¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ese pozo es el oso! ¡Qué belleza de paisaje, señores! ¡Qué maravilla! Día despejado, buena vista de las montañas del Cauca. Por cuestiones de tiempo, modificamos un poco la ruta, ya no vamos al Trébol, sino a la cascada Calahuala. Sí, señores, a 34 kilómetros del municipio de Popayán se encuentra la cascada Calahuala. ¡Buenos días! Hoy nos encontramos en la rueda que ya hacia el municipio de Poconuco. Hacer una ruta. El Trébol es que se llama, ¿no? Allá vamos. Yo empecé hace tres años como tal en el ciclo montañino, pero ya llevo nueve, doce años montando el ciclo. A mí me gusta salir solo, pero para recordar como las rutas que ya he hecho, como para prenderme bien el senderito. No, yo creo que yo no. Porque yo con una sola vez que me enseñé una ruta se me graba. ¿Sí? No, yo sí, no. Tengo que repetirla para recordarme bien, porque si no, me pierdo. Yo no. A mí me graba, pues, es más no dos nombres. Pero bien, chévere que tenga ahí todo de conocimiento. Bueno, ya estamos por el sector de Molino, acá por la vía que lleva al municipio de Poconuco. La misma ruta que hicimos cuando fuimos a la cascada Onix. Entonces, hoy vamos a ir un poquito más arriba. El día amanece despejado, soleado. Esperemos que nos haga una buena mañana aquí con los amigos de Pasión Sobre Ruedas para conocer esta nueva ruta, ya para cerrar el año 2022. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Ya, 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 ya es tiempo. Se derecha. Se derecha. Se derecha. Que cosa? Apenas vengo a 10 SMS. Ahí está. Ellos se motivaron con la música, vea. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Se puso celoso, ve. Uy, estoy llenando. No, estoy llenando. Celoso. Ven, ven. Ven. Que belleza. Estoy esperando la orden de salida. Día despejado. Buena vista de las montañas del Cauca. Qué maravilla. Madre mía. Bueno. Ya seguimos. Vamos por el kilómetro 15, 16 más o menos. Ya rumbo al municipio de Coconuco. Y... Y ahí vamos. Qué bonito. Llegamos. De vuelta al municipio de Coconuco. Uy, qué es. Qué mañana tan solía. Qué sabrosa hora. A salir a rodar. A esperar a los compañeros que vienen atrás. Ahí. Ahí. Vamos, Don Jorge. Vamos. Vale. Cuestiones de tiempo. Modificamos un poco la ruta. Ya no vamos al trébol. Sino a la cascada. Calahuala. Uy. Ya sólo quedamos cuatro. De los que arrancamos. Tres. Pero ahí vamos. No importa. Lo importante es llegar. Miren. Un día muy soleado. Muy bonito. Buen día de hecho hoy. Buena mañana de hecho. Paisajes vean. Cielo despejado. Qué bonito. Por allá tenemos que seguir. Acá están los compañeros. Y ahí llega el compañero. Marca cuatro, setecientos. Faltan tres. Ah, este es termal. Es aquí, ¿no? En el... Ah. Ah, sí. Sí, ahí es. Sí, ahí es. Ajá. No, entonces yo llegaba es hasta aquí nada más. Hasta aquí ya no conozco nada más. Uy. Siempre larguito, ¿no? Desde Coconucco. ¿Para qué? Mil respetos. Pero usted anda. Uy. Impresionante. Uy. ¿Y usted desde... ¿Desde hace cuánto empezó con ciclomontañismo? Ya hace dos años. Ah, ya. Claro, ya tiene experiencia. Encantado, muchachos, con ese paisaje que nos ofrece la ruta de hoy. Una belleza. Vean esa cascada, qué bacano. Guau. No, yo no creo que por allá se pueda llegar. Pero... No, lo que veo es una maravilla, señores. Qué belleza. Ya casi. Ya casi vamos a llegar. Por fin a la cascada Calahuala. Estamos cerca, muchachos. Lo noto, lo noto. Sí, señores. A 34 kilómetros del municipio de Popayán se encuentra la cascada Calahuala. Qué belleza, Dios mío. De acuerdo a la cascada Calahuala. Bueno, tías. Cascada Calahuala. Qué belleza. Qué belleza. ¡Suscríbete! 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 Gracias.